Bueno, estamos de regreso y por supuesto, y es un gusto además que haya cada vez más presencia de mujeres en todos los campos de la actividad humana. La logística no es la excepción y la doctora María de Jesús Sáenz, española de origen y además profesora investigadora del MIT también, pero en este caso en un centro de logística en Zaragoza, en España, nos da ahora un poco de su tiempo dentro de las actividades de la Cumbre de Logística Mundial. Pues para hablar de una cuestión que a mí me parece particularmente relevante, porque Zaragoza, al igual que en Guanajuato, cuenta con un puerto seco, que esto es una novedad en el tema de la logística, no lo que hacen, sino la conceptualización como se mueve ahora, ¿no? Doctora, bienvenida y gracias. Gracias por invitarme, gracias por contar con mi opinión y mi visión. Evidentemente Zaragoza tuvo una visión estratégica hace tiempo. Yo creo que le voy a pedir que se acerque un poco al micrófono para que pueda escucharla bien. Gracias. Una visión estratégica hace tiempo de apoyar y fomentar la actividad logística por su situación geoestratégica entre Madrid y Barcelona. Entonces desarrolló una plataforma logística con muchísimos metros cuadrados, siendo en ese momento la mayor en metros cuadrados de Europa. Y lo que quiso no únicamente dotar de metros cuadrados ubicados destinados a logística, no únicamente dotar de infraestructura logística a las empresas, no únicamente hacer un esfuerzo para atraer a empresas como por ejemplo Inditex Zara para que operaran allí, sino también ser un hub logístico en cuanto a conocimiento. Y es por la razón que se creó… ¿Desde el origen se piensa así? Sí, desde el origen. Y es por la razón por la que se creó el centro de investigación en el que tengo el honor de haber dirigido y ahora mismo trabajar como profesor allí, donde se contó con uno de los partners académicos fundamentales en el desarrollo, investigación en el ámbito de logística, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que es partner académico junto con la Universidad de Zaragoza, la Universidad de allí. Pero para convencer al MIT hubo que presentar un proyecto. Evidentemente. Y el proyecto convenció a MIT, ¿por qué MIT en Zaragoza? Esa es una pregunta que le hemos tenido que responder muchas veces. Pues por esa visión estratégica del gobierno de hacer de la logística un diferenciador de la región. Muy bien. ¿Como un área de oportunidad? Un área de oportunidad, un área de desarrollo, un área de nuevos trabajos, diversificar. Era muy Zaragoza y sigue, además, teniendo mucho foco en el ámbito del automóvil. Entonces, es cuestión de diversificar y a la vez complementar el ámbito del automóvil que tanta dependencia tiene con el ámbito de logística. ¿En qué año empieza esto? ¿En qué año arranca el puerto? Lo que es la orientación de logística, el elemento diferenciador de la región, arranca hace 20, 25 años. Nuestro centro arranca hace 14 años, nuestro centro de investigación. Y ya hemos recorrido, además, un camino muy largo. Y actualmente hemos sido reconocidos por el ranking de Universal como número uno en el mundo en cuanto a nuestra formación de máster. He estado platicando con otros expertos, compañeros de usted, en esta cumbre. Y creo que la logística es uno de los campos donde se asocian de la mejor manera posible el trabajo intelectual, el trabajo de investigación y la práctica. Así es. Zara, y ahí quiero comentar, ¿está en el origen de este experimento logístico desde el principio o se incorpora después? Porque además es un líder en el tema, ¿no? Sí. Zara se incorpora después de que arrancara la plataforma logística. Es decir, la plataforma logística se construye, se nutre de infraestructura logística. Y esto es cuando Zara entra en el proyecto, lo que supone una bandera muy clara para otras empresas. Y bueno, fue una de las razones también para que MIT dijera, bueno, esto tiene sentido. ¿Aportan al trabajo de investigación las empresas privadas? Sí, las trabajamos, hacemos muchísima investigación aplicada con empresas privadas, empresas de la región, pero también empresas líderes en el ámbito de la logística y gestión de cadenas de suministro de todo el mundo. Trabajamos con Procter & Gamble, trabajamos con Amazon, trabajamos con el ámbito, por ejemplo, de la distribución farmacéutica, trabajamos con el ámbito también de la fabricación de componentes electrónicos, con consultoras estratégicas y consultoras en logística. Tanto lo que es desarrollo de talento para estas empresas, como también creación de conocimiento mediante la investigación con estas empresas. O sea, tenemos esa doble visión, la educación y la investigación con estas empresas. Y evidentemente de la mano de MIT, teniendo una red global en todo el mundo, que la red que MIT ha creado en el ámbito de cadenas de suministro está en Europa, pero también está en Asia, está en Latinoamérica, está en diversos, digamos, países. Estamos hablando de seis centros ubicados en toda la geografía mundial. A ver, le pregunto una cosa que me da mucha curiosidad. ¿Es la logística un motor para, por ejemplo, mover a la industria del transporte, a la industria de la transportación en general o al revés? ¿Están ustedes atados a la evolución tecnológica del transporte? O sea, da una simbiosis. ¿Cómo está pasando esto? Sí. Mi punto de vista, y es mi punto de vista, es que la logística va más rápida que el transporte, porque el transporte depende mucho de la infraestructura. Y la infraestructura, por propia lógica, evoluciona más lentamente. Entonces, la logística está teniendo un gran desarrollo en el ámbito de digitalización, en el ámbito de nuevos talentos, de nuevos modelos de negocio, que incorporen la diferenciación logística como un elemento diferenciador en la competitividad, más que la infraestructura física en sí, el camión es el camión, aunque luego hay nuevos desarrollos tecnológicos como el vehículo, vehículos autónomos, pero creo que la logística a nivel de organización, a nivel organizacional, y a nivel de la digitalización, y a nivel de nuevos modelos de negocio, está teniendo más desarrollo que la parte puramente de infraestructura por razones obvias. Pero hoy se habla de que le van a entregar mercancía en drones, creo que ya es un hecho en algunos casos. Tiene muchas limitaciones, incluso limitaciones a nivel de la propia normativa, la propia, digamos, aceptación que tiene que tener el realizar esa operación. Pero evidentemente es un desarrollo tecnológico que va a tener claramente un impacto en el futuro. No solamente drones, los nuevos algoritmos que se están desarrollando para que las decisiones sean mucho más autónomas y se basen en la experiencia previa, no automático en la decisión, sino autónomo. Es decir, se interactúa con el entorno, el entorno tiene unos inputs, la historia también ayuda a hacer autodiagnóstico a esos sistemas para que tomen decisiones de modo más eficiente, más sostenible y sobre todo más autónomo. Lo que se avanza muy rápido es la forma de vender, la comercialización. Por eso el reto es para ustedes, cómo entregar después las mercancías. Sí. Entonces hemos trabajado también en estrategias omnicanal, donde estamos hablando de que la red logística puede tener múltiples canales, pero el inventario tiene que estar centralizado en una o en varias ubicaciones para que sea el canal online, o sea el canal de la tienda física, o sea el canal de un córner en un aeropuerto. Al final, cualquiera de los canales tiene que ser eficiente para no tener que estar duplicando los inventarios a lo largo de toda la red, que eso es tremendamente caro. Entonces, al final, redes omnicanales, la integración de redes omnicanales también, que va más allá, o incluso la visión que he contado hoy en el foro sobre la visión 2050 de cuál puede ser la logística del futuro. Patíguenos un poco de eso. Nosotros en Zaragoza Listic Center hemos sido uno de los promotores, junto con otras grandes empresas y otras instituciones en Europa, de una alianza. Es un grupo de grandes empresas, centros tecnológicos y apoyados por la Comisión Europea para diseñar cuál es la agenda estratégica de investigación en el ámbito de logística y cadena de suministro, pensando en una visión 2050. Y esa visión es el concepto de Physical Internet, Internet físico. Se trata de emular el mundo de Internet en el ámbito del transporte de bits, o de bytes, pues emular esos mismos principios en el ámbito físico, donde se transportan cajas o productos, mercancías. ¿Suena ciencia ficción? Suena ciencia ficción, pero ya hay movimientos donde se va en esta dirección. O sea, si establecemos las equivalencias, cuando tú mandas un SMS, o cuando mandas, perdón, un mensaje, ¿no?, un email, no te preocupas a través de qué servidor va, a través de qué cable va, es decir, a través de qué conductor. Si lo llevamos al mundo físico, la idea sería no estar preocupado por qué camión, qué operador logístico te lleva a tu caja, o por qué centro de distribución tiene que llegar. Lo que tenemos que hacer es asegurar que llegue. Y que llegue pronto. Y que llegue protocolos, que llegue pronto, nos aseguramos que llegue, una fiabilidad de que llegue plena. Entonces, hablamos de redes logísticas abiertas. Pero falta mucho para el 2050. Y yo veo que en muchos productos ya está esta situación. Yo no sé cómo manda Amazon sus cosas, pero llegan y llegan relativamente pronto. Llegan. Pero Amazon es uno de los pioneros, ¿no?, en todos estos movimientos y claramente está... Todavía es caro cuando es de otro país. Sí, sí. Y es verdad que Amazon ha hecho una apuesta por este tipo de principios, incluso perdiendo dinero en el ámbito de la distribución. Es decir, eso de que entregar en una hora es caro. Pero, sin embargo, tienen otras ventajas competitivas. Han revolucionado el mercado. Han dominado, están dominando el mercado. Entonces, a través de cómo controlar el tiempo, la logística, que es uno de sus elementos diferenciales, han conseguido muchas ventajas competitivas. Para mí es un ejemplo de los early adopters, de lo que puede ser la logística del futuro. Un tema que ahorita está en todos los ámbitos, la sustentabilidad. Que esta industria crezca y crezca su capacidad de servicio, como lo quiere el público, pero que al mismo tiempo sea amigable con un planeta cada vez más comprometido. ¿También se piensa en eso? Evidentemente. Por lo menos en el entorno donde yo me muevo, la Comisión Europea claramente tiene un foco y es la reducción de emisiones de CO2. Y eso está trayendo muchas ventajas de eficiencia logística, muchos ahorros de costes, asegurando, por ejemplo, que los camiones vayan más llenos. En general, un tercio de los camiones van vacíos. Entonces, ahí hay una oportunidad tremenda. Y esos camiones circulan vacíos, pero es que están consumiendo combustible. Entonces, ¿cómo conseguimos incrementar la eficiencia, la tasa de ocupación, que evidentemente trae ahorros en la emisión de CO2, pero también trae ahorros en la operación? Entonces, ahí está el desafío y hay muchísimas iniciativas en ese sentido. O, por ejemplo, iniciativas también para la economía circular, donde los recursos hay que fomentar, que sean reutilizados en todos sus posibilidades. También que va a una parte que también regrese lleno. Por ejemplo, sí, que regrese. O que la refabricación de los productos, si no han acabado su vida útil de cada uno de los componentes, o cómo utilizar los desechos de un determinado proceso de fabricación para otro tipo de industria, sector, producto. Entonces, hay muchísimas vías por explorar. Y yo creo que esas exigencias nos van a ayudar a encontrar esos caminos, porque evidentemente la tierra lo necesita. Y los recursos son limitados. Oiga, pues yo le quiero agradecer mucho el tiempo que nos ha concedido. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Permíteme agradecer también a la organización, la invitación, porque... ¿Primera vez en Guanajuato? En Guanajuato, sí, no en México. Y un placer el estar aquí, el participar en estas discusiones. Ayer la cumbre fue excelente. Dicen que el debate, el foro por la tarde fue muy productivo. Sí, fue muy productivo, muy productivo, muy dinámico, muy activo, muy productivo. Comparado con Zaragoza, Guanajuato, Puerto Interior, ¿cómo estamos? Bueno, no conozco los detalles, lo que he estudiado para venir aquí. Y creo que la oportunidad está clarísima. Y para mí hay un elemento diferenciador que a lo mejor en Zaragoza no lo tenemos. Y es que hay un mercado muy cerca, un mercado muy, muy rico. Pero bueno, el mercado americano es muy goloso, ¿no? Más que Europa, sí. Entonces, yo creo que es una oportunidad que puede aprovecharse si se ponen los medios para desarrollar una logística eficiente, sostenible y dinámica. Muy bien. Y se superan obstáculos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio ahora que está en Ciernes. Gracias. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora María Jesús Sáenz del MIT en el Centro Logístico de Zaragoza, una colaboración que se lleva a cabo en España de forma muy exitosa por sus palabras y por el tiempo que nos ha concedido. Muchas gracias. Muy gentile. Vamos a continuar en el mismo tema y no se olvide al final un resumen de noticias.